Hola, muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestro programa hoy iniciando semana, hoy ya día martes, un poco descansados de este fin de semana, damos la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy, Ángela Jiménez que viene de la tienda del arte acá de la ciudad de Pereira. Ángela, muy buenos días y bienvenida al programa. Edison, buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a trabajar algo muy sencillo, vamos a trabajar un love en técnicas mixtas. Así que muy pendientes, muy conectados también a través de nuestras redes sociales para que participen, dejen sus preguntas e inquietudes acerca de nuestra línea telefónica y redes sociales. Vamos a ver entonces listas de materiales para que tomemos nota de lo que vamos a utilizar en el día de hoy. Bueno, vamos a necesitar geso franco arte, un pegante para servilleta. Acrílico franco arte blanco rojo primario afgano turquesa azul mar y verde aguacate. Un pincel plano suave, un pincel chino redondo, un pincel angular, laca transparente, brillante y una lija 360. Y este, y un stencil. Bueno, para iniciar entonces hay que recordar que estas letras están cortadas en MDF. En MDF, sí. Este es de un espesor más bien gruesito, para poderlo sostener en el piso, donde lo quieran dejar ya. Bueno, como siempre, vamos a empezar con nuestro geso, ¿no? Eso siempre es muy importante, es algo que no se puede olvidar, ¿no? Lo primero y lo ideal es aplicar el geso. Aguadito, ¿no? Esta primera parte siempre se aguada. A mí siempre me gusta traer una tablita para ir agilizando un poco, pero sin olvidar explicar lo que es cada paso. Bueno. Bueno, una capita con pincel suave. Con pincel suave, secamos. Es bueno dejar secar. Nosotros acá, por la premura, utilizamos el secador, pero siempre es bueno dejar secar solo. Esa es la recomendación, no agilizar como esos procesos de secado, porque podemos dañar la pintura. La pintura, exactamente. Después de que esto ya está bien seco, lijamos. ¿Cuántas capas aplicamos del geso? Regularmente, ¿cuántas capas aplicamos? A mí se ríe mucho en la tienda porque yo les digo que tres, que no menos de tres. Después de haber lijado, después de haber ya dado nuestra primera aguadita, lo lijamos y a mí me gusta que le pasen tres capitas. Yo siempre pienso que la pintura se ve bien bonita, después de que yo he dejado mi base bien blanca. Claro, sobre una base bien puesta, obviamente la pintura va a quedar diferente, va a quedar mejor. Exacto. Bueno, ya ahora sí decimos que pasamos a lijar, perdón. Lijamos y después de que ya hemos lijado muy bien, sacudimos. Después de sacudir, es que ahora sí pasamos a dejar nuestra base bien blanca. ¿Y el pincel un poquito húmedo también? No, esta segunda yo ya la pongo directa. Lo que yo hago es estar humectando el pincel, eso sí lo hago, yo lo estoy humectando, lo estoy secando y vuelvo a poner mi base. Bueno, desde Nobsa, en Boyacá, nos saluda María Elena Vargas, está muy conectada con nuestro programa. Ustedes también pueden enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Bueno, decimos que ya después de que hemos pasado acá, que lo hemos dejado bien blanco, vamos a coger nuestro proyecto. Perdón, yo lo tengo ya aquí un poco adelantado, pero aún así les voy a explicar cuáles son los pasos. Aquí ya está totalmente blanco, se ha lijado muy bien. Estas partes de acá yo les recomiendo mucho aplicar primero como un sellador lijable. Sellador lijable a base de agua. A base de agua, sí, un sellador lijable, se lija y luego ya pasamos a poner nuestro gesso. Lo dejamos bien blanco, es importante dejarlo bien blanco porque gran parte de nuestro proyecto... Predomina el blanco. Predomina el blanco, exacto. ¿Qué hice yo acá? Esto va al gusto. De una forma indiscriminada yo quise hacer unas pequeñas divisiones, ¿no? Yo hice unas divisiones acá, a gusto. Ajá. Las hice aquí, por ejemplo, puse rojo. Ya voy a empezar a trabajar con los otros tonos. Decidí. Este es nuestro rojo primario. Le voy a dar otra capa a este rojo primario acá. En las partes de los lados, yo las dejo de últimas para poder estar manipulando mi proyecto. Bueno, ¿qué día podemos encontrar clases con Ángela? ¿Qué día pueden las personas de pronto interesadas en aprender estas técnicas? ¿O también las que nos ha traído al programa? ¿Qué días están disponibles allí en la tienda del arte? Nosotros estamos toda la semana. El único día que no estamos en la mañana es el día lunes. De resto estamos toda la semana de 8 a 12, de 2 a 6. Toda la semana. Tenemos clases de oleo, porcelanicrón, dibujo. Y en estos días de vacaciones, está yendo bastante niño. Tenemos proyectos adecuados para ellos. Proyectos diseñados especialmente para los niños. Para los niños, sí. Tenemos todavía superhéroes, tenemos unas cajas para trabajar. Hay bastantes proyectos adecuados para ellos. Bueno. Después de que ya he dejado mi rojo, yo dije que voy a pasar ya a trabajar con el azul mar. Azul mar. O sea, en acrílicos vamos a ir necesitando. Primero un rojo primario y ahorita ya el azul mar. El azul mar, exacto. La división es a gusto de cada cual. Eso, como quieran, dejar su proyecto, va en cada uno de ustedes. Bueno, a través de nuestra línea, el 335-89-24, pueden en ese momento ustedes reportarnos sintonía. También contarnos de qué parte están viendo nuestro programa. Y además, si tienen alguna pregunta acerca del proyecto, pues también lo pueden hacer a través de ella. Bueno, aquí hay dos tonos. La profe ya nos dijo que fue al gusto, ¿cierto? Comenzamos sacando esas divisiones de los colores de acuerdo al gusto de donde queramos colocarla. Exacto. Sí, eso ya juega cada persona con los colores que le quieren ir agregando. Bueno, a través de redes sociales ustedes también nos encuentran como Espacio Ideal. Les quiero recordar, recuerden, las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, pues pueden simplemente buscarnos como Espacio Ideal. Y la recomendación, si ustedes nos quieren ver en vivo, si están de pronto en otro país, en otra ciudad y en su cable operador no está nuestro canal Telecafe, pues los invitamos para que a través de la página www.telecafe.gov.co, ustedes ingresan. Bien, allí en la señal en vivo van a encontrar toda nuestra programación, pueden ver todos los programas en hora real. Entonces, la recomendación es www.telecafe.gov.co, allí ustedes pues ingresan, buscan la señal en vivo y disfrutan de toda la programación de nuestro canal regional Telecafe. Bueno, también estamos saludando a Milena Sánchez, ella está conectada en estos momentos desde Jamundí. Luzmira Naguiar Parra, también desde Medellín, pendiente de Espacio Ideal. Isabel M.Y.M., también le envía saludos a la profe. Derli Trujillo, Kim Mulet, también desde Bucaramanga. María Leida, también dice, muy buenos días, Edison. Cielo López, también le ha gustado el proyecto del día de hoy, es un proyecto muy bonito. Además, profe, pues es una idea la que traemos al programa, ¿cierto? Ya podemos manejar lo que son otro tipo de letras, otros mensajes, ya cada uno puede acomodarlo de acuerdo al gusto. No, y lo que pasa es que este Lop, pues yo ya solo lo veo, uno es como para matrimonios, para eventos especiales. Sí. Este Lop lo puede decorar uno perfectamente para su cuarto. Si le gusta en el cuarto o en otro espacio de la casa, con otros colores. Ajá. Es muy decorativo, ¿no? Claro, y ahora sí que se están usando ya las figuras en este tipo de acabados. Y como vemos acá, la técnica que nos trae Ángela hoy, pues que se pueden manejar con los colores al gusto, pueden llevar papel, pueden tener stencil. Servilletas. Lo que queramos. Lo que queramos. Lo que quieran. Y hay que aprovechar esas cosas que tenemos en casa y que podemos realmente ir utilizando. Muchas veces nos llenamos, Ángela, de cositas guardadas y al último no utilizamos nada. Y vamos acumulando y acumulando. Sí, son perlitas, las florecitas las pueden hacer en la casa. Hay muchos tutoriales también de cómo hacer todas esas florecitas. Entonces, es ir trabajando. Bueno, decimos que voy a pasar ya a pegar la otra parte del papel, ¿sí? Esto que es un papel impreso, si quieren pueden coger periódicos, si quieren poder coger una revista o como dijimos ahora, la servilleta. Bueno, tenemos una llamada antes de hacer la parte del pegante. Hola, Diana, buenos días. Hola, Edson, ¿cómo estás? Muy bien, Diana, gracias a Dios. ¿De qué parte nos llaman? De los quebradas, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias a Dios, Diana. ¿Qué tal la técnica hoy de la profe Ángela? Muy bonita y te agradezco por las nuevas técnicas que nos trae cada día. Ah, bueno, muchas gracias por estar conectada, Diana, con nosotros. Un abrazo, esperamos que nos siga allí muy pendiente de sintonía porque ya casi venimos con esos programas navideños, técnicas de pintura para Navidad, que queremos que ustedes inicien con tiempo. No queremos, profe, el estrés, no queremos hortica luego de que ya empiece a correr con los proyectos. Hay que hacerlos con tiempito para que nos queden bien hechos, muy bonitos y realmente podamos con tiempo poder comercializar. Sí, creería yo que ya para los próximos programas es pura Navidad, ya toda la gente ya está pidiendo Navidad. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Yo ya traje recortaditos los papelitos, las láminas. ¿Qué vamos a hacer? Yo lo que hice fue cortar como el ancho acá de mi letra. Como he explicado muchas veces, le aplicamos a una parte y venimos y pegamos nuestra lámina. Luego levantamos y empezamos a ir pegando del ancho de nuestro pincel. ¿Cuál es la idea? Que es que estos refuerzos textiles, este pegante se seca muy rápido. Ajá. Entonces es mejor irlo pegando por partes. El gel pegante también nos sirve para hacer este proceso. ¿Hay que aplicar por encima? Sí, yo siempre le aplico también por encima. ¿O para el refuerzo? Para el refuerzo. Y también porque después de que usted aplica por encima y se seca, usted ya puede trabajar la lámina, se equivocó y limpió. También es importante, está como dándole ese acabado al papel. Acá seguimos pegando. Bueno, también hay redes sociales donde pueden encontrar todo acerca de los materiales, de los productos de la tienda del arte, ¿cierto? Están en redes sociales, en Facebook y también en Instagram. En Instagram. Están apareciendo en pantalla, allí están siempre como la información muy nutrida, lo que es como a la hora en punto. O sea, vamos a manejar como toda esa información real y está muy actualizada. Ahí está toda la información de los seminarios, todo lo relacionado con materiales y las clases que siempre ustedes dictan allí. Sí, estamos en constante, nosotros siempre estamos dictando clases. Bueno, Miriam Enríquez también nos saluda. Ella está muy pendiente desde Bogotá. Un abrazo para Miriam, que siempre está pendiente de espacio ideal. Y también un saludo muy grande para Marina Lucambio. Ella nos ve desde Venezuela y está conectada también a través de nuestra señal. Qué rico que ustedes están allí. Y también un saludo especial para las personas que nos ven a la una de la mañana en nuestra remisión. Un abrazo muy grande y los esperamos que ustedes también compartan todas esas ideas, que ustedes nos escriban, nos dejen todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, como lo hace Ruth Ruge. Ella nos escribe, nos dice que el programa está espectacular y ha aprendido muchas técnicas gracias a todos los talleristas que han venido a nuestro programa. Clarena, mis amores, también mi tienda del arte, también nos saluda desde Barranquilla. Un abrazo muy grande para Sandra Gutiérrez, que está allí muy pendiente y que Dios mediante estaremos por allí a fines de julio en la ciudad de Barranquilla. Arte y diseño, también un saludo para la profe Ángela. Nos dice Edison, muy buenos días desde Venezuela. Saludo a la profe Ángela, me encanta el proyecto. Otra idea sería ponerle servilletas con la técnica de cupaz, sería preciosa también. Un abrazo muy grande. Ahí vamos saludando Elsa Moreno Bernal, también nos saluda. Ella está pendiente desde acá de la ciudad de Pereira. Mari Salazar, también un saludo para la profe Ángela. Y ahí pendientes todos de nuestro programa. Bueno, Ángela, el papel le hablamos ahora. Puede ser papel adhesivo, puede ser el papel de transfer, puede ser de cupaz, servilletas, lo que queramos. Aquí cogí, me gustó la frase, lo nuestro fue tan inesperado que nos encontramos sin buscarnos, pues ahí con ese love queda como bonito. Matador, queda ya matador, el mensaje. Exacto, entonces quise ponerlo y ¿qué hice? Luego cogí el mismo mensaje y corté palabras y decidí regarlas por el resto del proyecto. Bueno, eso también puede ser un buen detalle para la pareja. Con esas frases de pareja, ¿cierto? Si ya queremos de pronto, podemos dárselo a los hermanos o a la mamá. Ah, bueno. Ya le van colocando como esos mensajes como ya alusivos como en la relación. No, y es bonito porque también hay personas, o por ejemplo, conozco parejas que les gusta hacer todo profe juntos y decoran el hogar, decoran la casa muy bonita. Sí, es cierto. El programa es como llegar a ustedes para que incrementemos esa fuente de ingresos. Muchas veces por tiempo, por salud, bueno, por muchos motivos nos queda difícil asistir a un taller. Y hay personas que pronto en casa les queda difícil movilizarse de su vereda, de su barrio, a alguna parte donde puedan aprender manualidades. Y la idea de nuestro programa es llegar a todos sus hogares para que podamos aprender manualidades sin tener que salir. Podemos incrementar ingresos, busquemos como terapia y embellezcamos también nuestra casa. Vamos a ir a una pequeña pausa. Ustedes siguen muy atentos a través de nuestro canal y a través de redes sociales participando. Ya regresamos. Vamos a ir a una pequeña pausa. A través de Instagram y también a través de nuestro Facebook, estamos allí muy conectados. Hoy estamos con Ángela Jiménez, nos acompaña a la Tienda del Arte con un proyecto muy bonito, que no solamente es para que hagamos este tipo de letras, lo podemos utilizar sobre madera para hacer marcos, para hacer cajas, bueno, ingeniería de proyectos. No, para los que quieran, eso es cierto. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar un stencil de una forma sencilla, ayudan mucho. El stencil es una ayuda grande. Recuerden que hay que quitar mucho el exceso del pincel para poder trabajar. ¿Qué hice yo aquí? Empecé a jugar con el stencil, empecé a poner a mi gusto. Se van a dar cuenta que ven lo sencillo que está acá y en un momento, cuando empezamos a poner los stencils, el cambio que va dando nuestro proyecto. El mero stencil ayuda bastante. Nos ayuda muchísimo el stencil. Sí. Súper bonito. Este es el azul mar, ¿cierto? El azul mar, sí. Es el mismo azul mar que se está trabajando. Si quieren ver algunos de mis proyectos, los pueden ver en el Instagram, Angela P. Jiménez, guión bajo. Angela P. Jiménez. Guión bajo, sí. Ahí también están proyectos. Algunos de los trabajos que se hacen en la tienda también están ahí. Pueden ir viendo. Nada más el stencil va a dar un cambio. Me salta súper bonito. Exacto. Bueno, tenemos a Luz Dari en la línea. Luz Dari, buenos días. Hola, Edizo. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo amaneció Luz Dari hoy? Bien, gracias a Dios. Muy contenta viendo el programa. Qué rico que estás siempre. Está muy lindo el proyecto. Cierto, muy bonito. ¿Alguna pregunta en especial para Angela? No, todo está muy claro, muy bien explicado. Me encanta. Felicidades a todos y un abrazo para todos los del canal. Bueno, gracias a Luz Dari. Igualmente, un abrazo para todos los del Valle que están siempre en sintonía en nuestro programa en Cali y también en diferentes departamentos que siempre están reportándonos sintonía. Las personas que nos ven en Pasto están allí muy pendientes. Vamos a saludar también las personas que están en Bucaramanga, que están allí siempre en sintonía. Qué rico que ustedes nos escriban para estarlos saludando. Nos escriben también mucho desde Ipiales, están allí pendientes. Y desde Popayán, Cali, Pasto, todos están por allí muy pendientes de espacio ideal. Bueno, Ángela, ¿el mismo color, el mismo esténcil? Es el mismo esténcil para todo. Por el momento estoy trabajando con el azul mar. Quito el exceso. Es el mismo proceso. Es que el proyecto es bien sencillo. Es fácil de elaborar. Bueno, el Rincón de Suami también nos saluda. Está pendiente desde Calarca, Lucía Sabogal. Desde Calarca está pendiente de nuestro programa. Vamos a ir saludando por acá también en Facebook personas que están reportando sintonía. Bueno, y hoy van a entregar un premio. También la Tienda de Arte va a entregar un premio a las personas que ya se inscribieron con tiempo. Ya hoy vamos a ver ese nombre de la persona ganadora. Sí, exacto. 228 inscritos. Entonces ya les vamos a dar el nombre de esa persona ganadora. Pero Ángela, entonces por favor un número antes del 1 al 228. 140. El 140. Bueno, ya vamos a ahorita darles el número, el nombre de la persona ganadora. El 140. Vamos a dar esa información para las personas interesadas. Si ustedes quieren conocer mucho más de ellos, pues ahí está en la línea WhatsApp, donde les dan toda la información. Y están ahí súper pendientes de ustedes. Sandra Milena Rodríguez nos saluda desde Bogotá. Nos dice, por favor, ¿dónde puede encontrar los productos de Franco? Gracias. Bueno, ya les vamos al número telefónico para las personas de Bogotá que quieren conocer mucho más de Franco Arte, que quieran adquirirla. Pues entonces, el número telefónico es el 327-97-4393. 327-97-4393. Ahí pues toda la información para los productos de Franco Arte en la ciudad de Bogotá. Rubi Peña también nos reporta a sintonía desde Barranquilla. Carmenza Herrera desde Nobsa. María Leisa Cardona desde Armenia en Quindío. Luz Marina Correa Álvarez desde Santa Marta, pendientes también de nuestro programa. Yamilet Pineda desde Bucaramanga. Ana Rosa Ávila desde Bogotá, como siempre ella conectada. Un abrazo muy grande. Marina Calderón, igual desde Bogotá con nuestro programa. Yolanda Nibia, Derli Trujillo, allí pendientes de nuestro programa. Bueno, recuerden que estas letras son en MDF, un MDF grueso, que tenga buena estabilidad para poder colocarlo y de esta manera darle pues una decoración de base. En el rojo también metí azul. ¿El mismo azul? El mismo azul. He trabajado con el mismo azul todo el tiempo. Al rojo le metí también azul. Bueno, saluda también Sandra, Milena, Rodríguez. Muy buenos días, qué lindo proyecto. Estoy en modo vacaciones. Así que a disfrutar el programa. Gracias por todo lo que nos enseña. Nelly Pérez también está conectada, nos envía saludos. Claudia Patricia Arguello, ya nos saluda desde Villavicencio. Nidia Vargas también está muy pendiente. Ella nos dice, muy buenos días, todos sus programas son excelentes. Quiero que me ayudes, por favor. Quiero retocar unos muebles rústicos. ¿Qué debo hacer? Gracias. Bueno, Jessica Andrea también nos dice que son súper seguidoras. Nos saludan desde Armenia. Quindío Jessica Andrea. Ángela Restrepo también, muy buenos días. Le encanta el programa. Manuel Cristina Vega desde Barranquilla. Barranquilla, Zoraida también conectada, Zoraida Ayala Alfonso, Patricia Mosquera Cruz, también muy pendientes. Daisy Martínez, Ana Teresa Sánchez, Juan Carlos Flores, Dariluz Montoya, Erika Valdés, Cristina Ballesteros, Mireia Rivera desde Cali y Cristina Ballesteros desde Dos Quebradas. Gloria Amparo Rodríguez también nos reporta a sintonía. Bueno, profe, ¿qué colores vamos a utilizar de diferentes de pronto a la base que tenemos? Nada. Ya hemos trabajado solo con estos colores acá. Ya decidí meterle un poco el rojo. Que empiezo ya después de meter este rojo, voy a dejar esta parte acá, empiezo a jugar con el mismo pincel, con lo poquito que tenía de pintura. Voy a empezar a darle como unas pequeñas sombritas. Bueno, tenemos preguntas de yvette.diseños.creativo, nos dice, buen día, una pregunta, ¿lo que se ve como periódico es un periódico o qué papel es? Gracias, un abrazo desde Cali. No, no es periódico, está impreso en una lámina, eso es hoja. Son lámina, papel bond. Papel, sí. Bueno, dice Liliana Ramírez, muy buenos días, hermosas las letras, ideal para los 15 de mi hija, gracias por compartirnos estos proyectos, súper conectadas, de los que ahora es Verletrujillo. También desde el Tolima, está desde el Espinal, Maratola García, ella está pendiente, nos envía también saludos. Ruth Ruge, también, Sintonía de Espacio Ideal, Artes y Diseños desde Venezuela, conectada. Yolanda de Pereira, también está muy conectada. Olga Lucía.of, también pendiente de Espacio Ideal. Luz Dari Ríos, también nos reporta Sintonía. La línea sigue disponible, el 335-89-24. Amanda G. Azul, también nos escribe desde Cajicá, en Cundinamarca, nos dice, buen día, bello programa, Edison, me encanta. Aquí, con lo poco que me quedó del stencil, en el pincel, lo que hago es dar movimientos circulares suaves. Como unas manchitas. Exacto, son manchitas. Bueno, Amparo Tamayo también nos manda un saludo muy especial, nos dice, Edison, buenos días, gracias por su maravilloso programa, Dios lo bendiga, felicitaciones siempre. Bueno, un abrazo muy grande para ella, que nos envió una imagen muy bonita a través de nuestro Facebook. Lo mismo hacemos con el rojo. Ahí va dando ya una apariencia súper diferente, cambia realmente todo el proyecto, Ángela. En las partecitas donde tenemos divisiones, podemos sombrearlas un poquito más con este pincel. Sí. Suave, muy suave. Bueno, ¿qué días son las clases? ¿Qué días podemos encontrar estas clases? Las clases son, el único día que no se da clase es el lunes en la mañana, de resto damos todos los días, de 8 a 12, 2 a 6, todo el día. Todo el día damos las clases. Bueno, Nina, hecho a mano, nos escribe, un abrazo desde Pácora, muy lindo el proyecto y bendiciones. Lorena Sachtes, de Bogotá, también muy hermoso el proyecto. Nos escribe también Edi Correa Toro, desde Dos Quebradas, un abrazo muy grande para Edi, que está pendiente de nuestro espacio ideal. Aquí cogemos un poco de vino tinto ya para darle un poco de sombra y todo, ya la parte roja, lo mismo que hemos hecho. Bueno, pero también podemos aplicar si queremos al final la resina. Sí, si lo quieren resina, le queda hermoso. Podemos también ponerle escarcha, bueno, ya es como irle cambiando si de pronto queremos, depende de la ocasión también, nos serviría mucho. Podemos, como está ahí, que pegamos unas perlitas. Bueno, recuerden que también con Franco Arte tendremos este próximo 23 de junio, o sea, ya pasó a mañana tendremos un taller, así que toda la información también en redes sociales para que ustedes nos acompañen y puedan hacer proyectos con nosotros. Bueno, ya tenemos entonces nuevamente esa lista de materiales para que allí en casa ustedes tomen nuevamente nota, apunten en sus libreticas y ya apuntaron para que rectifiquen todos los materiales que se utilizan para poder realizar el proyecto del día de hoy. Bueno, vamos a necesitar gesos Franco Arte, pegante para servilleta, acrílico Franco Arte blanco, rojo primario afgano y turquesa, azul mar, verde aguacate, pincel plano, un pincel chino redondo, pincel angular, laca transparente, brillante, lija 360 y extensa. Bueno, ahí a través de redes sociales muy activos con todos ustedes, recuerden, la invitación, si usted nos ve a través de nuestro canal de YouTube, pues los invito para que nos sigan en vivo en www.telecafe.gov.co, ahí en la señal en vivo ustedes pueden ingresar, también pueden compartir con sus amigos, si están en otro país, en otra ciudad, pues a través de ellos ustedes pueden ver toda la programación de nuestro canal, así conocen mucho más de nuestro Triángulo del Café y aprenden también manualidades, recuerden que tenemos temas de mucho interés para todos ustedes. Aquí ya estoy decorando, estoy poniendo unas perlitas, no olviden pintar los laterales, si, esos laterales hay que pintarlos. Ajá. Esas son media perla, ¿cierto? Sí, son perlas medias aquí, como les digo pueden poner flores, pueden poner un muñito, lo que deseen. Bueno, mejor dicho, podemos hacerle toda la decoración que tenemos y ahí es donde podemos aprovechando, reciclando de pronto botones, cositas que tengamos en casa y que a veces no las utilizamos. Bueno, también saludo para Selena Gutiérrez, está pendiente de Espacio Ideal. Y La Guardilla Country, también nos reporta Sintonía y nos manda abracitos, se reporta y nos la mandó en saludos. No olviden que estamos trabajando en estas vacaciones con los niños en la tienda. Sí. Tenemos clases de dibujo, de porcelanicrón, de óleo, todos podemos ir a trabajar en estas vacaciones en la tienda. Bueno, el ganador de los elefantes, ¿cierto? El ganador. Del elefante, del cuadro elefante. Del cuadro elefante del programa pasado es Julián Andrés Gómez, es de la ciudad de Pereira. Julián Andrés Gómez, así que si está viendo el programa se puede reportar nuevamente a través del WhatsApp, ya para que leen las indicaciones de donde puede reclamar su premio. Bueno, profe, ahí ya es dejar secar, aplicamos una capa de laca, si queremos brillante o mate, ya es como al gusto de cada uno. Sí, al gusto de cada uno de ellos. Y ya. Y Cali está. Y si queremos resinar. Serresina. Serresina, que quedaría lindo. Bueno, profe, muchísimas gracias por habernos acompañado al día de hoy. Qué rico haberla tenido con este proyecto así fácil, rápido, muy bonito, además para que nuestros televidentes se animen y puedan realizar proyectos así. No, a ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, la esperamos entonces en otro programa ya el próximo mes de julio. A todos ustedes también muchísimas gracias por estar conectados a través de nuestro canal Regional Telecafé, todos los días de 8 y 30 a 9 y cuarto, con técnicas de pintura decorativa, técnicas mixtas y pintura en madera, para que hagamos de su casa un verdadero espacio ideal. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.